Muy bien, vamos a escuchar entonces hoy día la interpretación armónica con la instrumentación de dos trompetas, trombón, batería, de la marcha llamada ordenanza que hemos practicado, la marcha número 2. Ya, entonces vamos a prestar atención un poquito para poder interpretar esta canción. Necesitamos mucha, mucha concentración y más que todo práctica para sacar la segunda voz. Ya en la primera trompeta no hay mucho problema. Ahora los que van a hacer segunda voz, aquí está el cifrado encima de la segunda línea del pentagrama, ¿no? del segundo pentagrama, segundo sistema, ¿listo? Así que vamos a escuchar cómo tiene que percibir una vez interpretado. Vamos a darle un poquito más para que ustedes lo vean, así, ¿ya? Trombón 1, trombón 2, bombo y tambor. Del tambor no habría mucho problema, solo son estas dos voces, la segunda más que todo. Esta línea, por favor. Escuchamos entonces. Así es como se tiene que escuchar toda la interpretación. Bueno, entonces voy a mandar la segunda trompeta con su partitura para que ustedes puedan repasar.